M.R.U. Gamer, marco mis espacios, no suena interferencia, pincho el espacio agario de referencia, no te metas a los pinchos o irás en decadencia, por fin, si soy leyenda, me inclino el sombrero, voy a hacer que se aprendan el nombre del mero mero, M.R.U. Gamer ¿Qué tal mis carnalitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, hermanillos, me han estado diciendo que ya no les sirve el mod menú de Bite, así que les voy a dejar ahí en la descripción del video este mod menú que es el de RG, carnalillos, y bueno, se los voy a dejar con una skin, la skin es de un Pokémon, así que espero que les sirva, carnalillos, esta viene desbloqueada para todas las versiones, para que no batallemos, Brothers y en Sisters, es la que yo uso, simple y sencillamente la van a descargar, le van a dar permiso, se salen de ahí y buscan lo que es el agar.io, ya después pues entran, entran con su cuenta, que está muy fácil, nada más es de Facebook, aclaradlo, no es de Google, porque muchas personas, ay, quiero uno de Google, la verdad no sé, no sé cuál sea de Google, así que, bueno, carnalillos, yo se los dejo, lo que es la macro y el Zoom están muy pero muy buenos, espero que les sirva, mientras sacan la otra, de la otra versión, y si no, pues Nipex, bye bye carnalillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!